López Obrador estuvo en Cuernavaca con el candidato de Morena al gobierno del estado, con Cuauhtémoc Blanco, en su cuenta de Twitter escribió que va a combinar la cuautemiña con la propia jugada de López Obrador que hoy bautizó como la pegemoña para golear en las elecciones del primero de julio. López Obrador dijo que la nueva propuesta del INE sobre el conteo rápido ayudará a que no haya incertidumbre, pero, fiel a su estilo, advirtió. De todas maneras, nosotros nos estamos preparando para que no haya fraude electoral. Le vamos a hacer la cuautemiña, la cuautemiña se les va a aplicar aquí en Morelos y en todo el país. La cuautemiña, eso es lo que vamos a aplicarles a estos, a los mapaches electorales.